Es que esto no hay quien lo entienda. Bueno, pues exactamente esa misma voluntad de transparencia, de ponerme a disposición, es la que me gustaría ver en el presidente Puig cuando se está pidiendo una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. O que voluntariamente comparezca, si no tiene nada que ocultar, como me decían a mí, o a la vicepresidenta Mónica Oltra, respecto a los abusos o el comportamiento que tuvo al frente, ha tenido al frente de la Consellería, respecto al tema de los abusos por el que has sido condenado, sentencia firme, su ex marido, y que está siendo también objeto de investigación. ¿Dónde está esa voluntad de transparencia? ¿Dónde está esa voluntad de colaborar, de ponerse a disposición de los demás? La oposición aquí lo exige, pero lo beta en las Cortes Valencianas. Y yo quiero esa comisión de investigación porque si el presidente Puig o la vicepresidenta Oltra presentan en las Cortes Valencianas un escrito ofreciéndose a comparecer voluntariamente para dar explicaciones de esos temas, le garantizo que el Partido Popular en las Cortes Valencianas va a decir que sí, y no como ha hecho aquí, diciendo que no. Me refiero a la oposición.